Y fíjese que ella invierte fuertes cantidades, obviamente, en la realización de sus espectáculos y opinó acerca de que Luis Miguel lleve varios años presentando exactamente lo mismo, en el mismo lugar y con la misma gente. Veamos. Eres la artista que más invierte en sus presentaciones, en sus conciertos. Siempre nos estás sorprendiendo con cosas nuevas. Gracias. ¿Qué dirías o cuál sería tu opinión de alguien como Luis Miguel, que ha sido fuertemente criticado y que por más que pase el tiempo sigue presentando lo mismo, contrario a lo que presentas tú, que el público te lo agradece al final de cuentas? Mira, yo siempre digo que el artista le gasta lo que quiere. Hay artistas que dicen, ese dinarito es para mi bolsa y para mi vejez. Hay otros que no. Realmente somos muy pocos los que echamos la casa por la ventana y hasta pedimos prestado. Pero bueno, yo soy muy respetuosa de las opiniones de mis compañeros. A Luis Miguel yo lo admiro mucho. A mí sí me gustaría como público verlo diferente y tener un show diferente porque él es, para mí, es uno de los mejores cantantes de Latinoamérica, definitivamente. Pero bueno, hay artistas que vuelvo a repetir, siento yo que están en su zona de confort y como siempre llenan, y siempre venden. Dicen, ¿pa' qué me esfuerzo? ¿Y pa' qué le gasto? Porque sí, efectivamente, sí hay un cambio en él físicamente. Porque bueno, le gusta comer, vamos a llamarlo así. Le gusta comer. Que flaquito se ve papacito porque está muy guapo Luis Miguel, o sea, es un hombre guapo, ¿no? Entonces, yo veo a la gente que le gusta comer como sufren. Les encanta el postre y la pasta y la bebida y eso engorda. Pero bueno, mira, mientras que la gente los vaya a ver, pues eso ya es decisión personal. A mí sí me encantaría ver a Luis Miguel diferente. Me gustaría ver a un Luis Miguel con otro tipo de show porque sé que lo puede hacer. Es muy talentoso. Y eso yo creo que ustedes, el público y los periodistas tienen que decirle, cámbiale, inviértele. Porque mira que gana, ¿eh? Bien que gana. Fue Gustavo Adorfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.